Ok chicos, buenos días, es súper temprano, me levanté súper temprano para poder hacerles el tour de la casa porque más tarde van a venir personas y ya no voy a poder hacerlo y ahorita medio pintamos una pared pero quiero que vean el resto de la casa así como no la entregaron a excepción de esa pared hay algunas cositas aquí en la casa, no muchas pero bueno como ya saben pues estamos trayendo cosas y bueno les voy a mostrar, estoy como ronca, les voy a mostrar nuestro nuevo hogar y bueno primero que nada quiero agradecerles por todo el amor, por todo el apoyo, así que let's go Ok chicos pues abramos la puerta y no hay nadie chicos, ahorita en la casa nadie pero bueno comencemos esta es la entrada, esta es la puerta que de hecho me gusta muchísimo, muchísimo la puerta se me hace algo, no sé, muy padre, como que puedes ver un poquito hacia afuera pero como que no, está súper padre la puerta de este lado, bueno si entramos así, este es como un pasillo de mano izquierda tenemos este que es como un tipo recibidor, una sala así como pequeñita tiene una fogata, fogata, no perdón, chimenea me acabo de despertar chicos una chimenea este, y me encanta este espacio, ya tengo idea de lo que quiero hacer con este espacio el color de la casa en sí no me agrada en para nada, o sea es un color muy como amarillo beige y la verdad que no me gusta pero bueno aquí está este espacio, vean los pisos que tiene son pisos en un tono café oscuro que de hecho son pisos prácticamente que acaban de poner pero no me gusta el color mucho, o sea como que estoy entre que lo quito y lo pongo no sé y bueno el azulejo es como me gusta este azulejo, se me hace padre lo quería cambiar pero creo que tal vez vamos a dejar este y esto estamos viendo si lo vamos a cambiar pero bueno así se ve el piso hay un pasillo aquí de este lado a mano izquierda tenemos lo que es como el área de la mesa que le llaman el comedor, el dining table, el comedor ese comedor que usamos como que tres veces al año nada más para navidad y algún cumpleaños, el comedor que tengo al lado de la cocina ahorita en la casa donde estamos todavía es el que va a ir aquí me encanta que en esta parte de acá hay un como un patecito aquí es la fuentecita que ustedes han estado viendo por instagram ahí está, ahorita se los voy a mostrar y bueno en esta área chicos va a estar el comedor ¿no? esta que está aquí estaba aquí en la casa de hecho el dueño anterior tenía algunos muebles que nos como que medio gustaron este no es como que digas tú wow me encantó pero venía una mesa aquí se las voy a enseñar una mesa redonda que la sentí útil para la cocina las sillas no son de mi agrado pero igual y le compramos como que todo el mueble, las sillas y la mesa si continuamos veníamos por el pasillo de este lado ay como poniendo las luces chicos es que todavía no le hallo mucho a esta casa ah ok vean aquí está el área del comedor el recibidor la puerta de este lado chicos tenemos aquí básicamente un closet nada más un closet y aquí de este lado está lo que es el garage ¿no? eso es todo lo que hay aquí si continuamos por acá abajo voy a dar la vuelta para allá tenemos lo que es la cocina y el área de como la sala esta pared es la que comenzamos a pintar anoche para probar el color y ver si realmente nos gusta y bueno el color que tenía la pared bueno es este que como les digo es un color que no me agrada muchísimo pero bueno así es el color que va a quedar por toda la casa me gusta que es un gris claro no tiene un subtono muy azul hace buen contraste con lo blanco y es algo que me agrada bastante así que bueno ese es el área de la sala vean mucha luz este mueble que está aquí no me agrada muchísimo tampoco de hecho este color está por toda la casa en los gabinetes y así y no me gusta voy a tratar de cambiarlo poco a poco porque no me gusta para nada me gusta que tiene otra chimenea de este lado tengo ideas para la chimenea también tenemos ideas para esta parte de aquí y bueno todo lo vamos a hacer poco a poco porque pues es mucho trabajo ¿no? y bueno esto es lo que es el área de así como que la sala de este lado y acá está la cocina chicos que no es que esté chiquita sino siento que como estoy acostumbrada a un a una isla muy grande en la cocina como que no me acostumbro pero tiene como que la misma cantidad de gavetas o de de gabinetes esta es como en forma L y la que tenemos en la casa es como una en forma larga entonces siento que es como que como que hace más grande la cocina hagan de cuenta que si esto lo dobláramos hacia afuera pues sería más grande ¿no? el espacio pero esto que está aquí lo vamos a alargar cuando remodelemos la cocina vamos a ver la manera de poder utilizar más espacio y de alargar esto hacia acá o ver de qué manera podemos hacer este espacio un poco mejor y más este práctico ¿no? tiene mucho potencial esta casa de que le hagamos lo que querramos y bueno esta mesita es la que estaba en el otro cuarto que les mencioné ahorita y es la que vamos a utilizar como para los desayunos para comer y cosas así dos sillas caben aquí en la barra de igual manera les comento que el color de la cocina no es como que mi favorito no es este mi preferencia pero vamos a irlo cambiando poco a poco ustedes van a poder ver ustedes van a poder ver muchos cambios en la casa y muchos proyectos padres ¿no? vamos a continuar hacia este lado de este lado chicos les muestro que tengo la lavandería aquí y vean de igual manera el color amarillo y las gavetas oscuras corre por toda la casa son gabinetes prácticamente que muy buenos y nuevos pero pues no sé también siento que le hace falta como que las como que las manijitas para abrir pero bueno esto va a ser el área de la lavandería también lo vamos a pintar tiene un sink de este lado chicos aquí está la sala de este lado tenemos un baño el baño del área de abajo ahí estoy yo el área de abajo este no me desagrada mucho como les puedo decir no me fastidia mucho esto de aquí la decoración pero el color sí siento que está muy feo entonces lo vamos a pintar y bueno de igual manera vamos a remodelar todos los baños pero bueno este es el baño de abajo de este lado chicos tengo lo que creo que va a ser este mi estudio no estoy muy segura todavía estoy entre que sí que no pero creo que aquí hay potencial de que entre mucha luz espero que sí a ver si yo abro esto se puede abrir así si entra luz creo que tiene potencial lo que sí me gustaría hacer chicos es poder ¿cómo les digo? abrir esta puerta hasta más hacia acá para que entre más luz a este cuarto esto que está aquí lo voy a quitar esto está construido dentro de lo que es el cuarto aquí era la oficina de la persona que vivía aquí anteriormente entonces pues ¿cómo les digo? está aquí entonces lo quiero quitar no es un cuarto muy grande pero pues para lo que yo hago me va a funcionar este como estudio ¿no? de este lado chicos continuamos de este lado y aquí hay un cuarto con un closet que también tenía potencial como que para hacer el estudio estoy entre que uno y el otro lo único de aquí es que tengo los vecinos al lado básicamente y siento que pueden ver todo lo que hago pero también entra muy muy buena luz aquí tal vez elija esto como estudio no estoy segura creo que tal vez este pueda tener más potencial para iluminar aquí tiene un closet donde puedo guardar pues muchas cosas referentes a mi trabajo ¿no? y bueno este es otro cuarto así que bueno ahí está entra bastante luz creo que entra más luz que en el otro así que bueno vamos a ver y bueno este continuemos de este lado es volvemos como que al área del comedor y de la entrada es un pasillito de este lado tengo algo que les va a encantar chicos vean oh my god vean que es esto chicos esto es un cuarto para guardar botellas de vino creo que hasta 160 botellas caben aquí o 130 y bueno tiene temperatura así como para guardar el vino temperatura ambiente por ahí está y bueno super cool porque aquí voy a poner todas mis botellas voy a hacerle tag a San Antonio Winery para que me mande botellas de vino este y bueno super padre el color de aquí también no es como que digas tú wow me encanta quisiera que fuera blanco también para que resaltara lo que es este esta madera este color es muy oscuro pero igual y lo podemos pintar no es de problema y pues si chicos una limpiadita y listo vámonos y me encanta que vean aquí tú lo que puedes hacer es que puedes como que controlar la luz y también la parte de abajo prende y tú lo puedes controlar como que que tan que tan fuerte quiere la luz que tan bajita etcétera etcétera así que está súper súper padre y bueno volviendo volvemos a esta área hagan de cuenta que esta es la entrada aquí es donde está lo del vino la lavandería está de aquel lado un cuarto el estudio y el baño todo está allá y bueno aquí está ahora sí que las escaleras ¿no? de este lado chicos les cuento que la alfombra se va a ir esto lo vamos a pintar esto y esto y esto se va a ir la alfombra fuera 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 y les muestro ok piso de madera aquí en la parte de arriba gavetas de color oscuro en la parte de arriba el color amarillo o beige va por toda la casa en esta área de aquí pues básicamente es como un área de relajación para para todos este es como pues un área de juegos ¿no? como el billar vamos a tener algunas algunos silloncitos ese mueble también va para afuera lo que pasa es que como que la persona anterior construyó muchas cosas dentro de lo que son las paredes y nos va a costar trabajo quitarlas porque a mí esto no me sirve no no me gusta este siento que me quita espacio por ejemplo aquí pudiera poner un una silla super cool poner una televisión allá o sea no le voy a hacer uso aparte que se me hace un estilo como algo viejo fuera de estilo entonces no lo quiero bye y bueno está muy grande esta área de hecho yo pensaba tal vez cerrar esta pared o sea cerrar esta pared y dejar el pasillo nada más y hacer esto el estudio pero no sé si quiero hacer eso chicos tengo un sueño de tener un estudio muy grande pero tal vez de momento no se pueda así que bueno ese es un área como que de juego así y continuamos por acá chicos vean de aquí se ve todo el área de abajo la cocina es allá y bueno es una vista muy padre una pared enorme de este lado que a ver como la la podemos adornar y bueno continuamos de este lado chicos acá tengo aquí aquí va a ser el cuarto de Ori y de Aubrey le compramos este esta cama al dueño anterior de hecho era un solo señor viviendo en esta casa y este creo que era una cama que dijo que nunca nadie había utilizado que era como decoración para el cuarto de huéspedes y nunca realmente nunca la utilizó y de verdad que está nuevo todo está así como que súper nuevo y todo esto lo vamos a mover al cuarto de Kelsey y de mi papá la cama que tenía Kelsey ya no me gustaba entonces compramos esta y bueno esto se va a ir al otro cuarto este cuarto lo vamos a pintar como Ori y Aubrey quieren que lo pintemos me encanta que tiene un closet enorme vean un closet enorme con tres puertas y adentro tiene ya como que espacio no vean tiene cositas ya construidas ahí para poder guardar ropa este cositas vean cajones son cajones grandes son cajones algo grandes y esto me encantó porque pues aquí pueden acomodar su ropa zapatitos etcétera etcétera y bueno este va a ser el cuarto de Aubrey y de Ori eventualmente obviamente si algún día ya no vive aquí mi hermana y papá vamos a tener más espacio obviamente pero por lo pronto no hay problema y así nos vamos a acomodar ese es el baño ese es el baño que comparten esos dos cuartos arriba estos cuartos no tienen baño integrado como lo teníamos en la otra casa pero bueno unas cosas por otras ¿no? y bueno aquí espacio con gavetas igual del mismo color y este cuarto que está acá es el cuarto que va a ser de Kelsey y de mi papá un cuarto más no nos vendría mal pero son cuatro cuartos son cuatro cuartos y una oficina entonces tenemos el cuarto de Rubén y el mío el de las niñas el de mi mamá el de Kelsey y mi papá y el estudio y la oficina pues para la oficina de Rubén ¿no? y también la mía así que este será el cuarto de ellos y tiene un closet también grandecito vean le cabe bastante así que este va a ser el cuarto de ellos lo vamos a pintar también porque siento que esos colores como que hacen ver todo muy oscuro y bueno lo vamos a pintar la vista que tenemos de acá arriba es esta vean esta es la vista que tenemos de arriba y bueno me queda por mostrarles el cuarto de nosotros y el patio ¿no? dejen para acá de este lado tenemos el cuarto de Rubén y mío y es este chicos está súper padre vean tenemos la cama de ahí una cómoda mesitas de noche la televisión de este lado tenemos tenemos un balcón de este lado ahora se lo voy a mostrar y bueno aquí está el baño de igual manera corren los colores colores beige cafés no me agradan tampoco este baño lo quiero remodelar lo más pronto lo más pronto posible pero bueno tiene buena luz tiene un área grande de Rubén mío un tipo veaner y chiquito de este lado para maquillarme cuando sea necesario tenemos tenemos un área aquí como para guardar cosas tenemos el baño de este lado que no creo que lo quieran ver el baño una tina o sea que también potencial potencial para remodelar todo esto en el piso es el mismo que pareciera que tiene toques como beige pero como que es gris y como que si le va a la madera que queremos poner y bueno de este lado tenemos lo que es el closet es un closet que es como más estilo para hombre como les digo vivía un solo un solo hombre en la casa y esto que construyo es como para un hombre tiene muchas cosas como por ejemplo que cositas para corbatas que para los zapatos que son más no son tan altos y bueno básicamente un closet de hombre a esto también lo queremos remodelar pero por lo pronto creo que pues le podemos dar uso ahí tiene cajones Rubén puede guardar ver para que no no les miento dejo esto aquí de Just For Men pero bueno tiene sí cajones grandes y bueno todo esto hay que limpiarlo pero este es el closet un closet muy grande este creo que no lo vamos a pintar porque sería muy difícil pintar estas áreas de atrás sin manchar esto así que este closet se va a quedar así hasta que llegue el momento de remodelarlo ¿no? las lamparitas que hay alrededor de la casa que son como que de este estilo tampoco me agradan mucho pero pues nada que no se pueda cambiar ¿no? y bueno este es nuestro baño y bueno de este lado chicos tengo un balcón y aquí viene la parte padre chicos el balcón de nuestro cuarto es este y da hacia nuestro patio este es nuestro patio que es lo que más me encanta de la casa yo creo me encanta que es un patio super 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 grande y tenemos una vista muy bonita en la noche todas las luces de la ciudad este muy bonito ya los llevo hacia abajo para que conozcan un poco más lo que es el patio pero así se ve la vista desde nuestro balcón y pues si tenemos barda de este lado para no toparnos con los vecinos y allá como una cerca ¿no? de ese lado hacia allá de igual manera hacia allá y barda de este lado para pues con los vecinos ¿no? no tenemos que estar tan cerca de las vecinas y esto es el patio chicos comencemos por decir que me encanta la yarda el patio es hermoso es gigante es muy bonito bueno como pueden ver aquí está la alberca de este lado me encanta esto es como una tipo cabana me encanta que tiene esa onda para colgar cortinas si se pone muy ventoso si quieres simplemente un poco más de privacidad de que no te vean los vecinos ahí lo que sea pues lo cierras tiene ya dos ventiladores aquí ya trajimos lo que era la 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 salita de patio que teníamos en la otra casa la trajimos y bueno tiene cortinas aquí cortinas acá de este lado así vean aquí arriba está el balcón ahí adentro está la sala y bueno este es el área ocupan una lavadita al parecer estas ocupan como que las laven y bueno vamos de este lado de este lado tenemos uvas tenemos abacate tenemos limones tenemos un montón de cosas y de este lado y de este lado tenemos un baboso vean hay muchos de estos chicos muchos 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 oh god no pero bueno de este lado tenemos la fuentecita que les decía súper bonita tenemos aquí la puerta que da hacia el área del comedor este aquí quiero poner una mesita dos sillitas todo muy padre muy cool me encantan estas flores que están acá que ustedes pueden ver están súper bonitas y esta fuentecita prende voy a encargarme de limpiarla porque está algo sucia y le falta como que que le pongan químico para limpiar el agua pero lo que sí chicos es que aquí en esta casa hay muchos babosos y no sé si uno pueda fumigar para que no haya babosos la verdad no sé sé que se puede fumigar para arañas y así como otras cosas pero los babosos este pues no sé no sé pero bueno este es el área de aquí de este lado tenemos un asador tenemos un zinc un aquí lavamanos pequeño una sombrilla si queremos asar carne pues aquí ya lo tenemos construido y bueno aquí el asador la cabana de este lado chicos la alberca que la verdad está súper bonita es mucho más grande de lo que teníamos en la otra casa a las niñas les encanta me encantan los detalles que tiene de como piedrita muy muy padre este lo que tiene debajo es como un tipo como piedrita que mantiene el calor de la alberca súper cool me encanta que lo que vuela a la alberca son florecitas de esos árboles súper cool y bueno esto es como se ve aquí la alberca de nuestro patio por ahí decían que si era una alberca compartida con otras casas este no no es una alberca compartida esta es mía de mi casa nada más y bueno creo que el vecino también tiene una alberca el de acá tiene alberca y el de aquí creo que esta de aquí no tiene así que igual y no los hacemos amigos y los invitamos ¿no? pero bueno este es el área de la alberca y luego tenemos toda esta área de aquí que es este pasto 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 tenemos no tenemos vecinos en la parte de atrás así que súper bien no tenemos que lidiar con vecinos en la parte de atrás y bueno un área muy grande para que corra Penny las perritas tenemos árboles muy bonitos es muy como muy muy padre se ve muy padre esto y allá pues no hay nada básicamente es como que tierrita y pues no hay mucho por ahí ¿no? tenemos aquí como que un área pequeña de mini golf aquí vean se nota que era una casa de hombre ¿verdad? la área del mini golf y aquí tenemos esta tipo como fogatita para hacer bombones sentarte aquí contar historias ponemos un mueble súper cool aquí y bueno no hay nadie que te moleste en la parte de atrás aquí me encanta porque tiene este tipo de de mallita para que la princesa y la lulu no se vayan a escapar y bueno tiene barandal ¿no? y así es como se ve la parte de atrás chicos de aquí hacia lo que es la casa esta mesa también la trajimos ayer de nuestra de la casa donde estábamos esta mesita no sé si la recuerden está en el patio de este lado atrás está simplemente todo lo que es este para la alberca todo lo que para sí pues las máquinas y todo eso ¿no? vean muy bien tapado para que no se vea y bueno aquí tenemos el el jacuzzi que es este muy grande también el jacuzzi lo puedes prender de adentro al parecer tiene como que unos botoncitos de este lado para que lo enciendas y pues esta es la parte de atrás chicos de nuestra casa y pues sí y bueno aquí está la entrada a lo que será el estudio o la oficina dependiendo qué es lo que elijamos hacer es lo que lo que va a ser ¿no? y bueno chicos este ha sido el tour de la casa de la casa ¡Gracias!